Música Hermanos queridos, mi nombre es Sofía Marco, pertenezco a la gran familia de la Renovación Católica Carismática de Ablington. Mi grupo de oración es el Rebaño del Señor de la Iglesia de San Leo Magno. Además está decir que estamos viviendo unos tiempos difíciles, momentos nunca antes vividos en donde esta terrible enfermedad está abarcando todo el mundo, causando caos espirituales y materiales. Muchos de nuestros hermanos están sufriendo de soledad, de depresión, de ansiedad y viven atemorizados por un futuro incierto. Nosotros, los creyentes, seguidores, fieles discípulos de Jesús, encontramos la paz, el amor, fe, esperanza, fortaleza en su palabra. Palabra que es viva y es eficaz. Dicho esto, abramos nuestras Biblias en la Epístola de los Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Y para leer este precioso versículo, nos vamos a poner en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra que es el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos vamos a poner en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabemos, pues, que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, que penetró los cielos y está sentado a la derecha del Dios del Universo, nuestro Padre. Cristo Jesús es el puente entre el hombre y Dios. Por lo tanto, tenemos que acercarnos hacia Él. Tenemos que buscarlo con confianza, con la certeza absoluta de que al acercarnos al trono de gracia, nosotros recibiremos todas aquellas que necesitamos y mucho más. Nuestro sumo sacerdote, conocedor de nuestras miserias y nuestras debilidades, nos dejó los sacramentos, que son fuentes inagotables de gracia, en donde nosotros podemos beber y empaparnos de su misericordia y su auxilio. El más hermoso, el incomprensible e inmerecido sacramento es el sacramento de la Santa Comunión, donde ese Dios Uno y Trino se abaja y se hace uno contigo. En ese momento de amor inexplicable, Él derrama sus gracias abundantes para que puedas seguir el camino, ese camino pedregoso, lleno de espinas y de abismos, pero que te conduce hacia la patria eterna, hacia ese Dios que por amor y con amor te creó desde la eternidad. Caminando de las manos de Jesús y María, no temeremos el terror de esta epidemia, ni la peste diabólica que está avanzando por el mundo. Quiero, mantengamos nuestra mirada fija en el Señor, con fe, con esperanza, en ese Dios hombre que por amor a ti y por amor a mí murió en esa cruz por nuestra salvación. Quiero terminar esta pequeña reflexión con una frase de Santa Teresa, doctora de la Iglesia. Que la bendición de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Amor, Príncipe de la Paz, esté con cada uno de nosotros.